Ayer llegaron dos habitantes nuevas, las cuales empezaron ahí a semblantear, a ver cómo se iba armando el... dónde se iban a quedar, en qué grupo se podían acoplar, en qué cuarto las recibían. Fue una parte de lo que armó la bronca, bueno, armó el problema en el cuarto tierra, porque primero llegaron y en mi cama cabemos dos, dijo Maripili, astutamente, dijo, si tú quieres te puedes dormir conmigo, se lo dijo a Geraldine, yo la vi, yo la escuché. Al rato vienen en el pleito de, oye, yo no quiero más gente en mi cuarto, Clovis dijo firme y claramente, dijo, estamos ya armados como una familia y no quisiera que ingrese más gente, porque ya estamos en una sintonía todos nosotros, ¿no? Alguien le comentó, creo que Dibaza fue quien le dijo, es que tú ya ofreciste tu espacio, tu cuarto, tu cama. Y ella se puso como loca, neta, o sea, entiendo, queridos amigos de Puerto Rico que nos ven, que la defienden, que están a favor de ella, entiendo todo el amor y el cariño que le tengan, pero se puso neta, como loca, empezó a decir, no, es que ustedes están poniendo palabras en mi boca, yo nunca la invité, todos vimos que la invitaste María del Pilar. Simplemente di, bueno, me equivoqué, o sea, también es bueno aceptar los errores y entender cuando la regamos, y decir, ¿sabes qué? Ok, me equivoqué, quizás me precipité a invitarla, sin broncas, hablamos con ella y le digo, ¿cómo está el asunto? Sí lo mencionó, no, pues ¿sabes qué? Le decimos que ya lo comentamos entre nosotros y tan felices como siempre, pero previo ataque, gritos y incomodidad, ¿no?, de su parte. Al rato ya empiezan a decir, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que podamos platicar la situación, cómo es esta, lo que no nos gusta, a lo cual Lupillo dijo, ok, yo no tengo problemas contigo, porque ella luego salió con que es que yo sé que a ti no te caigo bien, yo sé que tú ya no me soportas, yo sé, o sea, acusando a Lupillo, ¿no? Lupillo dijo, yo no tengo problemas contigo, mi única incomodidad es tu reacción ante las situaciones, gritas, te atacas, empiezas a alterarte y ofendes, cosa que a nadie le gusta, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasó? Se incendió María del Pilar, empezó a gritarle que tú eres un no sé qué, que tú estás poniendo palabras en mi boca, que los pones en mi contra, que ve como eres, que no sé qué. O sea, honestamente, yo siento que sí reaccionó exageradamente esta María del Pilar. Lupe, ¿qué hizo? Se salió del cuarto. ¿Sabes qué? Voy, me tranquilizo. Velo, corre, se va. Oye, yo pienso que es lo más sensato que puede hacer el limón que se ponga a gritarte a ti, Maripili, ponerse a discutir una situación que, una, sabe que difícilmente va a ganar en ese momento, porque María del Pilar no permite, no permite hablar, no deja discutir la situación. Ella nomás grita, 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 sube, se ataca y sí, como un huracán, bien lo dice. Pero creo que sí hubo ahí una situación, obviamente, bastante incómoda para Lupillo y todos los del cuarto, porque a fin de cuentas vimos que Lupillo es el papá pitufo, o sea, él es el líder inicial, el líder principal del cuarto, todos los demás lo apoyan, lo contienen, lo chiquean en esta situación y lo entienden, además, porque en un momento Romé dijo, es que la situación es no exaltarnos, y Lupe dijo, a ver, ¿exaltarnos? O una palabra así, ¿no? Y dijo, bueno, aquí la señora. Es que la verdad, ella es la que se explota así. Entonces, entiendo, a ver, lo he dicho varias veces, la historia de vida de Maripili de repente ha sido complicada y ha sido de algunos momentos muy incómodos con parejas anteriores, bueno, con parejas que ha tenido, pero creo que ya debería de haber entendido que en el cuarto tierra, desde un inicio se dijo, somos familia, nos queremos, nos apoyamos, nos cuidamos. Y creo que es lo que están haciendo, de verdad, yo sí siento que es lo que están haciendo, pero ella no lo ve así, no lo quiere entender así y explota. O sea, así en cuatro segundos se prende, se incendia y valió sorbete la situación. Después sí, se siguieron gritando, se siguieron agrediendo, sobre todo ella que estuvo, pues que se pone ya en un nivel muy, muy, pues sí, muy violento, muy agresiva, muy gritona y no deja que el otro también comparta. Y en un momento dijo él, ¿sabes qué? Sí, este, no me gusta y no tengo ganas de convivir contigo porque no me está gustando cómo estás portándote. También Lupe, ya en el momento que dijo, oye, nos vamos a ver en la final. Y el otro, si llegas, ¿ves cómo eres de soberbio? A ver, Maripilli, no sabes si vas a llegar, no sabes si va a llegar Lupillo. Entonces, yo sí siento que Maripilli es la que la está regando. Otra situación, Lupillo se queda en su cuarto, arregla la situación en su cuarto. Cuando él se salió del cuarto, cuando ella empezó a gritar, él se fue, se sentó, caminó, despejó su mente, regresó. No fue con Alfredo, con Guti, con Juan de su chingada madre a llorarle y a decirle, ay, es que ya me dijo, ya me gritó, ya me hizo, ya me... No, él nomás dijo, me despejo, me relajó, me relajó, me relajó, me relajó. Entonces, él se salió, aplicó esa de, le bajo tres rayitas a mi enojo, regresó y para esto Maripilli ya se había salido en el vestidor hablando, pero con Cristina, pero con Geraldine, pero con Patricia, pero, o sea, con las que estaban ahí, hay bronca, creo que también estaba, atacada, acusando a Lupillo. Ah, creo que no está chido, porque Maripilli está logrando que todos sepan las debilidades de tierra, que las debilidades ahorita son, sí, la relación entre Lupe y María del Pilar, pero si Maripilli se queda, o sea, se trata de contener y apoyarse en su cuarto, no tiene por qué hablar afuera lo que está sucediendo dentro para que de esa manera no haya, ellos no tengan armas para atacarlos. Pero bueno, pues eso fue una parte de lo que sucedió anoche. Definitivamente no está padre que sucedan estas situaciones, porque sí creo que alcanzan a dañar al cuarto y sí creo que pueda en algún momento mermar el cuarto, en el caso de que veamos a alguien nominado y digamos, ah, pues ¿sabes qué? Yo creo que ya va siendo momento. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan de este pleito, de esta gritoniza y pues de Maripilli y Lupillo, la manera de reaccionar de ellos y de llevar a cabo esta situación?